El diablo ya está en la calle, el marrano de manteca Pa' vivir, yo lo vi, y si no, no es que rebaja El sol se pegue con el olima, hace no mente la gente El diablo ya está en la calle, hay azúcar más la gente, no lo que da El diablo ya está en la calle, el marrano de manteca Pa' vivir, yo lo vi, y si no, no es que rebaja El diablo ya está en la calle, el marrano de manteca El diablo ya está en la calle, el marrano de manteca El diablo ya está en la calle, el marrano de manteca